Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro vídeo en este pequeño humilde canal llamado Semper Nox. El día de hoy vamos a cubrir una composición para todos los amantes del re-roll. Para todas esas personas que les gusta apretar con pasión como si no hubiera un mañana la letra de bueno. El canal este no le da tanta atención, no le da tanto cariño porque yo mismo no me considero un jugador de re-roll. Pero ya que estamos vamos a darle un poco de cobertura y viene una cara que ha sido conocida en el área de re-roll. Ni nada más ni nada menos que Gukong. Así es, es una ficha que ya la hemos tenido así tal cual en sets anteriores. Se ocupa de pegar con su bastón, hace daño físico y además estunea. Bien, la base de nuestra composición va a ser Gukong, Nasus y Leona. Nuestros primeros tres fichitas iniciales van a ser estas que están acá en pantalla. Gukong, Nasus y Leona. En ningún momento nos interesa subir de nivel, apretar la letra F, la tecla F para acelerar el proceso de leveo. Queremos simplemente quedarnos en los niveles bajos y conseguir a tres estrellas. Tanto a Gukong como a Nasus y Leona. Así, una vez que hayamos hecho eso, ahí sí vamos a estar en condiciones de empezar a armar nuestro equipo. Lo siguiente que queremos hacer es agregar a Hades. Queremos Hades. Mientras no lo podamos hacer, mientras no podamos llegar a tres Hades, que eso recién lo vamos a estar pudiendo hacer en el nivel 5. Lo que podemos hacer es poner algún guerrero de costo bajo para darle un poco de sinergias a nuestro querido Hukong. Por ejemplo, una mesa de nivel bien bajo antes de que podamos conseguir nuestras fichas. Va a quedar completamente a la izquierda. Podría llegar a ser algo parecido a esto o tranquilamente podría llegar a ser algo parecido a esto. Estas cuatro fichas podrían ser tranquilamente nuestro nivel 4 y con esto le estandríamos dando dos guerreros. Lo que pasa es que está el Olaf acá, así que no lo saco. Se estaría pareciendo a esto. Tendríamos Mirage, tendríamos a nuestros espejismos, tendríamos guerreros y tendríamos guardianes. Hades todavía no, porque esto simplemente va a entrar más tarde. Yone eventualmente se va a ir y va a ser reemplazado por Olaf. Si quieren, si prefieren jugar una mayor cantidad de tiempo a Yone, no hay problema. Pero el asunto es que Olaf, una vez que entre, también nos va a dar matones junto a Jax, lo cual es muy útil. Y como les dije, lo ideal es poder conseguir lo que son los tres Hades lo más rápido posible para buffar a nuestro equipo y de esta manera poder aprovechar una de las dos sinergias que tiene Wukong. Eventualmente, llegaremos al nivel 6 y lo que podemos hacer, en vez de tener a Nier, vamos a tener, por ejemplo, a Shiyou. Y una vez que estemos en el nivel 6, fíjense que nosotros ahí ya tenemos una mesa muchísimo más estable que tiene muchísimo más sentido. Tenemos Wukong, Jax y Shiyou que nos van a dar a nuestros 5 Hades. Recuerden que Hades en este set es distinto al set 7, es 3, 5, 7 y 9. Y finalmente, la adición o mejora a lo que vendría a ser Yone es Olaf. Pero mientras no consigamos Olaf, podemos jugar tranquilamente Yone. Como dije, la prioridad de Olaf por encima de Yone es que nos va a estar dando guerreros. Pero si quieren jugar Yone para tener activo el espejismo de turno, tampoco lo veo mal. Recuerden, prioridad absoluta es Wukong, por sobre todo, a 3 estrellas, Nasus a 3 estrellas y Leone a 3 estrellas. Esa sería nuestra base. Luego se va a sumar Jax con posiblemente NAR para habilitarnos nuestros 3 Hades. NAR se va a terminar yendo porque una vez que entre Shiyou, ya vamos a pasar de 2 a 5 Hades. Y ya ahí nuestra composición estaría ya un poquito más redondeada. Vamos a terminar con 2 estatuitas y esta mesa que están viendo acá, como se puede observar, es 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Esta mesa, así, al nivel 7, queda perfecta. Después hay espacio para mejoras. Obviamente que hay espacio para mejoras. En forma de que podría llegar. Fíjense. Hades podríamos llegar a agregar a Soraka y a NAR. Soraka está todo bien, pero NAR la verdad es que es un bot bastante flojo. Por otro lado, lo que podemos hacer tranquilamente, nuestro nivel 8 podría llegar a ser Pantheon. Que nos va a dar un poco más de tanqueo, un poco de utilidad. Y si no lo podemos permitir, nuestro nivel 9 podría terminar agregando a Yasuo. Y acá tendríamos como una versión definitiva. Ya nivel 9, súper capeado, súper topeada nuestra mesa. Bien. Ya más o menos vimos el camino, el razonamiento detrás de la composición. Ahora, algo tan fundamental como lo que estuvimos viendo recién es el cañón de fuego rápido. Wukong lo que quiere es, en lo posible, ser la última ficha que muera en nuestro tablero. Quiere ser el último mono en pie. Así que lo ideal es que tenga cañón de fuego rápido para que pueda pegar desde la distancia seguro. Mientras el resto del equipo hace el trabajo de simplemente comprarle tiempo. Hay varias formas de jugar a Wukong. A partir de ahí, lo podemos jugar, por ejemplo, con Filo del Infinito. Para que haga la mayor cantidad de daño posible. Lo podemos jugar... Creo que Titanic es bastante fundamental. Y después de ahí lo podemos jugar Ocon Sanguinaria. Para que tenga un poco más de sustento. En caso de que no pueda comprar tiempo el resto de nuestro equipo y se vea presionado. Wukong, la Sanguinaria, le viene bien. Guinso, tampoco le sienta mal. Más allá de que ahí ya son muchos arcos. Ahí ya necesitaríamos cuatro arcos. Tampoco le viene mal, honestamente. Y en el peor de los casos, diría que una mano de la justicia. O por ejemplo, un Filo de la Muerte. Inclusive, un Runan podría llegar a ser. Pero creo que dos de los sistemas más importantes definitivamente son el Gañón de Fuego Rápido y la Titánica. Y si no, en el peor de los casos, también podría llegar a aportar Filo de la Noche o Verdugo de Gigantes. Creo que todas esas opciones son perfectamente viables. Una vez que tengamos los ítems de Wukong, también tenemos que preocuparnos por los ítems de nuestro tanque. Nuestro tanque principal va a ser Leona. Leona va a aprovechar cualquier ítem de tanque que le arrojemos. Recordemos que los Guardianes, cuanto mayor cantidad de vida tengan, mayor va a ser el escudo que puedan llegar a proveer. Así que Leona le va a venir bastante bien a esto. Y después, por último, la última unidad que nos gustaría poder equipar es G.O.U. G.O.U. ya conocemos perfectamente su itemización. Sigue siendo exactamente la misma del Z anterior. Los ítems ideales serían estos. Y si no, lo más probable es que cualquier ítem de AD en líneas generales le va a venir bastante bien. Puede inclusive aportar Mano a la Justicia. Puede aportar Filo a la Muerte. Y en todo caso, simplemente, si no nos han quedado ítems de daño, los ítems de tanque tampoco le sientan mal. Tampoco que les tiembre el pulso para ponerle algunos ítems de tanque a G.O.U. En líneas generales, entonces, lo que queremos es comenzar el juego, no subir de nivel, tener la mayor cantidad de copias de Wukong posibles. Un comienzo con arco sería lo ideal, ya que el cañón de fuego rápido es, creo, el primer ítem que queremos armarle a nuestro carry, que va a ser Wukong. Como les dije, Nasus y Leona son los primeros que se le van a unir. Y re-rollear por 3 unidades no es tan... con varias A ahí en el medio. No es tan complicado. 3 unidades solamente que estamos re-rolleando puede llegar a suceder. Obviamente el poder de esta composición va a variar a lo largo del set, pero creo que si son amantes del re-roll, quieren probar algo distinto. Que quizás vaya entrando y saliendo a lo largo del set de lo que vendría a ser el metagame. Esta composición yo creo que en algunos que otros momentos se va a mantener dentro del radar. Y sus formas, sus variantes, lo más posible es que se parezcan bastante a esto que estamos viendo en pantalla. Así que recuerden, nuestro carry es Wukong. Queremos llevarlo al 3 junto a Nasus y a Leona. No queremos forzar los niveles, no queremos subirlos. Simplemente queremos quedarnos con la mayor cantidad de economía posible para poder sacar estas unidades al 3. Y después, recién ahí, comenzamos a subir de nivel para ir agregando más poder a nuestra mesa. Y en lo que vendría a ser aumentos. Vamos a querer aumentos de combate. Hay mucha gente que le gusta utilizar aumentos de economía para las composiciones de re-roll. No digo que esté mal, pero caemos bajo el riesgo de que quizás después no tenga el alcance, no tenga el poder suficiente de la composición para el juego tardío. Así que si les dan segundo aire, por ejemplo, que va bastante bien con Jade. Si les dan botiquín de segunda mano. Si les dan adrenalina del cazador. Inclusive preparación. Son todos aumentos que son muy buena opción. Así que, en líneas generales, esto es como creo que se va a estar jugando la composición de Bonk y Kong. De re-roll para Wukong a lo largo del set 7.5. Espero que el video sea de su agrado. Y obviamente nos estamos viendo en el próximo.